hasta ahora casi las dos están jugando traga bastante un saludo para toda la gente dale un buen sorbo un buen sorbo traga todo funciona ahora qué pedo loco eso pasa con el helio no está simulando la normal hola hola ay si el ase de la taja en la taja juancho juancho ay qué mierda hola qué bonito y por qué ahora lo hacemos ¿Por qué la hagas así? Llego Juancho, Llego Juancho Llego Juancho Ahora sí ya está terminado, no, esto ahí detiene, vaya Ay, de verdad Ah, me duele la panza el otro Debe estarse viendo, papá Ya se terminó Ya se terminó, ya se terminó Ahora sí, no Voy a volverme loco, ¿dónde está el hoyo esto? ¿Dónde le hiciste el hoyo, Isi? ¿Dónde le hiciste el hoyo, Isi? ¿Dónde le hiciste el hoyo, Isi? Sáptenle ahí los dientes otra vez El otro lado Vamos a la última Mami, funciona Ay, si me lo arte todo, este bolado Ay, si me lo arte todo Ey, ya me quedé con la huella Ya me quedé con la huella No, no No me quedé con la huella No me quedé con la huella Ya estás riendo vos, Bayunka Estás bien Bayunka para adentro ay Ahora, esperarte ¡Funcionada! Dale, voy Hay que cantar que llegó Juancho ¡Aguerete! ¡Quita los oillitos! Dale, por ahí no se va a escapar por aquí son los hoyitos. Ay, hombre, unos chiquitillos eran. Me huele el aire, que puta. ¿Tú hallaste? Dale, tráigale con todo, afrontalo. ¿Canta llego juguente ahora? ¿Ahora? ¡Vengo, macho! ¿Y qué te pasa? ¡Te vas a hacer pipí! Ay, hombre. Dale, Anthony, vos. Justo, te vas a estar. Lo cantó por estar riendo. Yo no aguanto la rica. ¡Mucho, niño! Ya, mucho, mucho. ¡Mucho, no! ¡Eso ya no aguanto la rica! ¡La cabeza, perdón! Yo también se le venía. Ya se le estaba a dormir. Ahorita escuchábamos de abajo que estaban riendo pojito. Yo pensé que le habían embolsado al gato. Yo lo llevaba para abuela a botarlo porque ya me estorbaba y me dijo que lo metí. No, esto ya no tiene ya. No, ya no tiene. Pero es malo mucho elio, babón. ¿Qué? Yo voy a ver el video cómo escucharlo. Yo voy a ver que te vas al pipibo. Ay, Dios mío. Ay, qué buraco que te vas al pipibo. ¿Cómo que sabía que había dos muñequitos de la era de hielo? Los dos de la era de hielo que tragaron una cosa así fuerte. Ay, Dios mío.